Tenemos ya en la línea telefónica al senador del Partido Acción Nacional por el Estado de Chiapas, Roberto Gil Suart, quien también pertenece, es presidente de la Comisión de Justicia, también pertenece a otras comisiones como Medalla Belisario Domínguez, para la atención y seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, quien es secretario también de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana y Derechos Humanos. ¿Qué tal, senador? Bienvenido aquí al Punto Crítico. Ivonne, muy buenas tardes. Don Rubén, gusto saludarlos y saludos a la audiencia de Punto Crítico. Muchas gracias. Pues ya ayer se aprobó en el Senado el penúltimo dictamen de la Reforma Energética. Platíquenos un poco sobre cómo quedó la ley. Bueno, es un paquete de leyes que desdoblan un nuevo modelo energético en nuestro país, un modelo que tiene como propósito que haya más energéticos disponibles en nuestro país, a mejores precios, a mejor calidad. Hoy en día nuestra economía va avanzando, se vuelve más dinámica, se diversifica, no solamente en el sector de las manufacturas, en el sector de las exportaciones, sino también en el sector de los servicios. Cada vez se vuelve más atractivo México para las inversiones. Es una economía que está situada en la primera decena de las economías del mundo. En consecuencia tenemos una demanda creciente, es decir, cada vez se requieren más energéticos para poder, digamos, alentar el desarrollo de nuestro país, para darle, se mete la expresión combustible al desarrollo. Y por el otro lado tenemos una oferta limitada porque el mercado energético tiene una concentración pública, está bajo un monopolio público que no es idóneo, óptimo y tiene la capacidad para poder satisfacer esa demanda. Este nuevo modelo energético implica que no solamente CFE y Pemex seguirán siendo de los mexicanos, no solamente Pemex y CFE seguirán haciendo las tareas que hoy realizan y que han realizado por muchos años, sino que el esfuerzo adicional que se requiere para satisfacer las necesidades de energéticos en nuestro país va a pasar por una mayor participación de la iniciativa privada. México es el único país en el mundo que tiene un monopolio energético, es el único país en el mundo que excluye a los particulares en la cadena productiva de los energéticos, ni Venezuela, ni Cuba, ni Corea del Norte, los países que, digamos, militan en una visión de la economía cerrada al mercado, tienen este tipo de modelos. México es un caso atípico, es un caso que además no han logrado los objetivos que se requieren para el desarrollo nacional. Necesitamos energéticos más baratos, necesitamos gasolina, gas, electricidad a mejores precios, y no solo se puede lograr si hay más energéticos disponibles. Hoy generamos energía eléctrica, por ejemplo, con diésel, con combustorios, con carbón, que son técnicas muy agresivas con el medio ambiente, además de caras. Cuando existen alternativas, como por ejemplo el gas, que permite generar energía eléctrica a mejores precios y sin el riesgo de afectar al medio ambiente, tenemos el cuarto yacimiento más importante de gas en el mundo. Somos una potencia en gas de lutitas, como se le denomina gas shell, que ese gas se puede convertir en energía eléctrica barata en el corto plazo, pero para eso se requiere tecnología, se requiere capital, se requiere dinero, y en consecuencia, desafortunadamente, con las condiciones actuales de nuestros presupuestos públicos y el funcionamiento de PM7F, esto no es posible hacerlo con las capacidades actuales. Necesitamos inversión privada complementaria, necesitamos innovación, necesitamos transferencia tecnológica. En pocas palabras, necesitamos que más gente, más empresas, más actores económicos, nacionales e internacionales, entren a ofrecer a los mexicanos luz, gas, gasolina, electricidad, más barata para todos. ¿Y cómo incentivar esa inversión? Muy sencillo, hoy existen yacimientos, por ejemplo, de gas que deben ser explotados, existen yacimientos de petróleo que pueden ser atractivos para empresas nacionales y extranjeras, y eso nos puede permitir que convirtamos riqueza natural en riqueza y prosperidad para los mexicanos. Convertir el petróleo que está en el fondo del mar en carreteras, en escuelas, en hospitales, en puertos, en infraestructura para el turismo, en infraestructura para el sector servicios. De eso se trata esta reforma. No implica bajo ninguna circunstancia que el petróleo se lo van a llevar los americanos y que el petróleo se lo van a llevar los extranjeros. Significa mayores inversiones, mayor tecnología para sacar lo que está en el fondo de nuestro subsuelo, lo que está en el mar, lo que está en la superficie de nuestro país, en la superficie del Estado mexicano, y en consecuencia convertir eso en riqueza y prosperidad para todos los mexicanos. De lo contrario, pues ahí estará muy bien el petróleo enterrado, o el petróleo como objeto de veneración de una parte de la sociedad. Lo que tenemos que convertir es una riqueza natural en un elemento, una palanca de desarrollo. La transición energética en el mundo apunta a que pronto dejaremos de depender o de utilizar de manera preponderante los combustibles fósiles. Eso es la tendencia que se está apuntando en el mundo. Vendrán sustitutos más eficientes y más limpios. Si eso sucede, pues a pesar de tener uno de los mayores caudales riqueza petrolera, pues no nos va a servir para absolutamente nada, porque otros energéticos vendrán a sustituir los combustibles fósiles, es decir, el petróleo como combustible fundamental para el desarrollo de la actividad económica en el país. Así es, senador. Hemos recibido muchas llamadas de las personas preocupadas por el posible aumento en las tarifas eléctricas o que se vayan a expropiar las tierras para la explotación de hidrocarburos. ¿Nos podría ampliar un poco más qué va a suceder? ¿Va a haber beneficios o no? ¿O qué va a ocurrir con las... Pues ahora sí que con los aumentos en esas tarifas. No hay ningún elemento para suponer, para anticipar, ni para asegurar que van a subir el precio de la electricidad en nuestro país. Al contrario. En el corto plazo, difícilmente se van a ver afectaciones, no se verán afectaciones, en términos de aumento del precio de la energía eléctrica en el país. Entre otras razones porque la política tarifaria de la energía eléctrica está sujeta a control público, está sujeta a control del gobierno, se financia directamente el presupuesto de la federación. Mucha gente piensa que el gobierno le subsidia la electricidad. Eso es absolutamente falso. Pagamos la electricidad más cara de lo que nos cuesta producirla. la pagamos prácticamente con un 25% más de costo de lo que la pagan en Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que en el centro del país, por una distorsión histórica con respecto al funcionamiento de la empresa de energía eléctrica, hay un subsidio mayor a la energía eléctrica que se paga desde el interior del país. Por eso se ve ahí en el recibo de la energía, se ve ahí un apartado que dice subsidio. En realidad no es un subsidio, técnicamente es una subvención cruzada, es decir, se transfieren recursos de una entidad federativa para pagar el consumo en otras, sobre todo en el centro del país. No hay ningún elemento para suponer que va a subir el precio de la energía eléctrica. No hay ningún elemento para afirmar que se van a suspender los subsidios de aquellas personas que lo necesitan. No hay ningún elemento para suponer que vamos a pagar más por la energía eléctrica. Al contrario, vamos a ir avanzando hacia un modelo en el que habrá más ofertas energéticas y cuando hay más ofertas energéticas, pues eventualmente en el mediano plazo, pues los precios bajan. Cuando solo hay un producto en el mercado, cuando solamente uno puede escoger entre una botella de leche y no hay más opciones, pues esa botella de leche se vende en el precio que el productor quiere. Cuando hay más opciones, pues empieza a haber una competencia entre los productores de leche que termina impactando en el precio. Así es, senador. Impactando en el precio a la baja. Y para acabar, al contrario, excluimos cualquier posibilidad de expropiación de las tierras. Eso no está en la ley, ese no es el modelo, al contrario, creamos una figura diferente que se llama ocupación temporal para que no se afecte ninguna de las propiedades. Senador, ¿qué le parece si nos acompaña a una pausa y regresamos y retomamos la entrevista? Vamos un corto y regresamos. Continuamos en... El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en El Punto Crítico. Son las 5 de la tarde con 15 minutos y estamos charlando, platicando con el senador del Partido Acción Nacional por el Estado de Chiapas, Roberto Gil Suart, sobre la reforma energética. Rubén. Maestro Roberto Gil, muy buenas tardes. Los saluda Rubén Labastida. Buenas tardes, doctor Rubén, a la orden. Mire, nada más queremos preguntarle si va a haber beneficios a corto plazo o todos van a ser a largo plazo. Creo que eso nos preocupa mucho a los ciudadanos. Los beneficios se van a ver en distintas dimensiones de tiempo. No es responsable afirmar ni poner una fecha de la forma en la que se van a empezar a sentir los beneficios. Por supuesto que hay reformas que tienen un proceso de maduración, mayor que otra. Y va a depender también de la forma en la que le demos certeza a las inversiones, de la forma en la que podamos implementar una política de Estado que aumente sustancialmente los huestes de los energéticos. Lo que sí debo decir es que el Ejecutivo tiene todos los instrumentos que son necesarios para que en un plazo muy razonable, muy corto de tiempo, nos salga más barata la luz eléctrica, nos salga más barata la gasolina, nos salga más barato el gas natural, nos salga más barato el gas eléctrico. ¿Por qué? Porque hay todas las condiciones para que haya más oferentes de este tipo de insumos, porque hay la posibilidad de poder abrir las fronteras a estos insumos. Hoy tenemos un modelo absolutamente absurdo, en el cual Pemex es el único que puede refinar, comercializar y distribuir gasolinas. Tenemos un modelo que implica que nuestro país le manda petróleo a una empresa de Pemex en Estados Unidos es que genera impuestos y empleos en Estados Unidos y luego vuelve a importar la gasolina para distribuirla en otro país. Es un absurdo económico por donde se le vea. Lo que tenemos que hacer es crear más oferta en materia de gasolina, en materia de gas, en materia de energía eléctrica. ¿Para qué? Para que haya más opciones, pero también para que los precios nos salgan más baratos. Yo estoy convencido, y así lo hemos visto en nuestro grupo parlamentario, que en el corto plazo tendremos otras condiciones en el sector energético, pero lo más importante es que esta reforma impacta de manera directa y en el corto plazo en la inversión que genera empleos y en los empleos bien pagados y de calidad. Senador, por último, ¿cómo van a seguir la investigación o todos los trabajos que se hagan en torno a estas leyes secundarias de la reforma energética, los legisladores? ¿Con qué tipo de trabajos o actividades? El día de hoy, en el modelo actual, ¿por qué se genera toda esta percepción de corrupción? Porque hay un monopolio público que utiliza particulares a través de contratos, de servicios o de obra pública, y en consecuencia en esa transacción se generan intentivos perversos a los actos de corrupción. Es decir, Pemex no puede construir una plataforma, contrata a un particular para que construya la plataforma. Nuestro sistema de licitaciones públicas, nuestro sistema de concursos, pues se presta la posibilidad de que Pemex escoja a alguien que el servidor público tenga un especial interés. ¿Qué va a pasar en el nuevo modelo? Pemex tendrá una serie de actividades reservadas, funcionará como empresa, tendrá sus propios contratos, pero quien tenga la posibilidad de explorar o explotar hidrocarburos, podrá recibir un contrato sin la intermediación de Pemex, podrá ir ante un órgano autónomo fuerte para poder recibir un contrato, explorar en aguas profundas, tirar conocimiento, tecnología, digamos, en términos de exploración, y construir una plataforma para sacar el hidrocarburo, pagarle al gobierno, pagarle al Estado las contribuciones, las regalías, el dividendo que eso implica y después iba a ser una utilidad. Esa utilidad que al final son salarios, son empleos, es derrama económica, es inversión en nuestro país. Hoy en día hay un esquema de corrupción en el funcionamiento de Pemex y CFE, porque son monopolios, cuando no hay competencia, los monopolios se aprovechan y se apropian de las rentas. Los monopolios son malos modelos económicos. Lo que estamos ahora planteando es no solamente la posibilidad de que Pemex y CFE se conviertan en auténticas empresas de los mexicanos y al servicio de los mexicanos, y que puedan venir otros actores económicos a invertir, a traer tecnología, a generar empleos y sobre todo a poner a disposición de los ciudadanos, a poner a disposición de las familias mexicanas, de ustedes, de quienes nos están escuchando, energéticos más baratos, de mejor calidad y también más limpios en términos de impacto en el medio ambiente. Pues senador, algo más que desee abundar sobre el tema. Solo agradecerles esta oportunidad y mandarles un saludo muy efectivo. Muchísimas gracias. Platicamos con el senador del Partido Acción Nacional por el Estado de Chiapas, Roberto Gil Suart, quien es presidente de la Comisión de Justicia, entre otros cargos que tiene.